LIKE THE HELL CAT que bueno agarrar esto hay que probar a abrirlo bien ok esto fue en checkpoint de hecho voy a bajar mejor un poquito el volumen porque quizás en la grabación se escuche fuerte aunque no lo crean eso me pasó que cuando escupo el volumen en en 1% rollo y en 100% bueno pues se escuchaba muy fuerte pero igual le voy a poner un poquito de sonido porque si no no se va a sentir tan bien vamos a hacer ay no la primera vez que entiendo que no tengo que tocar las pastas en los dientes y chicos muriéndose 80 veces cada día ah no acá si ok vamos bien eh ay no ay no bueno me lo voy a poner un poquito más abrida la cámara para así no mejor la dejo ahí mejor la dejo no bien perfecto bueno bueno ahora se dice que es fácil tipo se muera acá por el karma que digo que es fácil así que bueno este y si mejor no lo voy a hacer contra pap y sigo el consejo que se murió wow punchy a ver el azul así que bueno a ver a donde dijimos enamorado bueno bueno buena elección así que bueno vamos sigamos no tengo que tocar ese botón no? si como menos antes le voy a tocar el botón y ya está así que bueno bueno otro checkpoint bueno rayos eso me va a volver porque me sé que estaba tipo guasquivando bien ay bueno es normal el rublo que en alguno viste tipo otra de empases tipo osea de que te te traspasen como si nada ay ya lo entendí para para ya lo entendí esto esto ya lo entendí si tienen que entrar acá puedes poner acá esto ir acá y ya está vamos a poner este cubo verde cubito verde si viene este cubito verde así podremos pasar y fin todo ya es más fácil pasárselo pero era que uno queda atascado así que lamentablemente necesitan bloques bueno por suerte para mí ya lo encontraron por suerte porque si no se iban a quedar atacados y se iban a ir a otro hoy no? pero vale por lo menos creo que tienes que ir al dupto si creo que hay que que es adivinar la puerta de corrida ir a rigorio ir a rigorio ir a rigorio la del medio o la del medio creo que está en inglés todo así que no 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 a los quedan dos puertas la de la esquina y la otra de la esquina bueno la quedan la de ahí bueno vamos y ahora la otra así que bueno así que bueno esta bien vamos bien a ver a ver bueno vamos a entrar a la boca del doctor cómeme si quieres arre porque así ya lo lo que lo que lo que están comiendo tipo así no? a ver ok este el problema es que este que no sabía donde estas tipo ese es mi problema con estos niveles eh? eh esos son mis problemas con estos niveles ok hay que tener cuidado un poquito bueno pasemos entonces podemos pasar y bueno salta acá no no uff ahora tenemos que ir con el por el cuerpo eso no tiene sentido que nosotros lo pasemos pero bueno a ver ay la caca por favor el que tenga comida eh perdón si este momento se le va a hacer muy asqueroso tengo tengo comida a ver a ver vamos hemos escapado si bueno cuando duro? cuando duro? 6 minutos en 6 minutos escapamos tiempo récord así que bueno espero que que le haya gustado el video si le si le gusta mi video no te olvides en suscribirte y darle like encima de decir me despido adiós a ver